Amigos, así es como iniciamos su programa de Nuestra Hora con Letty desde los estudios de CR Wanna Maker Law, la abogada experta de migración Constance Wanna Maker. Para más información, llamar a este número telefónico que es el 915-209-5910 y gracias a Tucson Water de generación a generación. Y en este momento, pues como siempre, le damos la bienvenida a Fundación Musical y ahora nos trae un grupo nuevo que pues no lo habíamos presentado en Nuestra Hora con Letty. Tenemos a Yasmiana y sus potrillos. Un fuerte aplauso, tenemos un público maravilloso este día, Luis. Aplaudan, aplaudan, se escuchen los aplausos. Y bueno, pues vamos a empezar, Luis, ¿qué te parece que presentemos a Yasmiana León? Es tu apellido, ¿verdad, corazón? Sí. Ok, pues platícame, vamos a empezar contigo y lo presentamos a los integrantes de este maravilloso grupo. ¿Cómo fue la idea o cuándo surgió la idea de que te gustaba el acordeón corazón? Pues en diciembre de, un diciembre, me quise aprender las mañanitas para el contrario de Bima y pues me gustó mucho el acordeón y le dije a mis papás que si me podían meter en clases de acordeón y pues me metieron a Fundación Musical en febrero y pues desde ahí empecé a tocar el acordeón y me gusta mucho. Sí, es tu pasión. Sí. Ah, pues felicidades, te hemos visto en diferentes eventos y lo tocas muy bonito. Toda una Priscila de Plata, ¿se acuerdan de ella? Bueno, pues ahora te vemos a ti tocando el acordeón aquí en Tucson, Arizona, en Fundación Musical. Y ahora vamos a presentar, ¿qué te parece que presentamos a los demás integrantes? Mi amor, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Valdo Cruz y yo toco el saxofón. Mi nombre es Valdo Cruz y yo toco el bajo. El bajo. Yo me llamo David y toco el bajo quinto. El bajo quinto, ok, pasamos el micrófono y creo que es el baterista, ¿verdad? A ver, toco la batería. La batería. Y bueno, pues Luis, ¿qué hay de nuevo con Fundación Musical? Bueno, pues quiero darte las gracias principalmente por la invitación, muchas gracias Mileti por el apoyo. Y pues aquí estamos abiertos a gente que quiere escribir niños o niñas a que aprendan algún instrumento como es acordeón, batería, bajos, guitarra, voz. Ahí estamos para requinto también, estamos requinteando también para enseñar a los niños y seguir apoyando a estos niños que realmente... Que tienen talento. Que tienen talento, que cuánto talento está guardado, ¿no? Sí. Entonces Fundación Musical es lo que hace nos sacar a esos niños y echarlos al mundo de la musicada para que los conozcan a ustedes. Y Almiana, pues ahí nos encontró una vez en el suami y ya nos despegó. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué les parece si el público quiere escucharlos con una canción? A la mitad de la canción nos vamos para terminar la entrevista. ¿Qué les parece? La canción se llama Semestra Vio el Corazón. Semestra Vio el Corazón. Mi número es 520-358-6260 para una inscripción de los niños. Sí, va a aparecer en pantalla de todas maneras. Y en este momento, ¿qué les parece si les damos un fuerte aplauso para que nos canten esta maravillosa canción? Aquí les presento a Yasmiana y sus potrillos. Ok, vámonos. Música Si dirías que yo no soy, ellos siguen queriendo, eso deben saber. Si tú no vayas, tú eres, ¿qué se te puede perder? Pues es muy vago y se va, le gusta la libertad, y que lo amen de verdad. Esa que todas las pasiones en los años de relaciones se nunca sonrisa. Cuando encuentro que lo sea, se apasiona y se enamora, ya dice que hace esperanza. Así es mi corazón, lo debes de comprender. El cielo ruga y se va, con quien lo sepa querer, no se te vaya a perder. ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso, como se merecen estos niños, estos jóvenes talentosos de fundación musical. Llevan el nombre de Yasmiana y sus potrillos. ¡Un fuerte aplauso! Y bueno, pues así es como vamos a continuar con más de su programa de... Nuestra Hora con Letty. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!